Hola que tal amigos, como están? Bienvenidos a un video más el día de hoy amigos, quiero que vean lo que vamos a manejar, vean esta chulada amigos, vean esta belleza, vamos a llevar este bonito Kenworth T600 amigos y lo traemos completamente versión tuning, vean todas las luces que le pusimos, lo bajamos un poco amigos, está un poco achaparrado, tiene por acá los faros LED, le pusimos antenas, unos grandes escapes, unos buenos reines y unas buenas llantas también, vean de ese lado y pues amigos hoy vamos a trabajar para esta empresa de tiendas Slay, así que ya tenemos lista por acá la carga, estamos en Mazatlán amigos, Mazatlán, Sinaloa y pues amigos vamos a ir saliendo, vale, vamos a ver como nos va por acá en este viaje, aquí tenemos que girar inmediatamente amigos a la derecha, vean nada más que belleza amigos, este fue el camión amigos que ganó en la votación pasada, en el video anterior yo les dije amigos que querían ver y pues amigos, el comentario que tuvo más me gusta fue este amigos, el Kenworth T600, de hecho estuvo muy reñido amigos, porque también por ahí un Kenworth T680 Next Gen era también como que uno de los que podía ganar, eh, incluso amigos dije, será que mejor llevo el Next Gen, pero luego dije, y si llevamos mejor un Peter Vilted Next Gen, bien, bien, bien para el siguiente video estamos entre esas dos opciones, el Kenworth, el T680 Next Gen o el Peter Vilt 579 también en versión Next Gen, ok, así que amigos pongan acá abajo a quien le van amigos, si al Peter Vilt o al Kenworth, así que amigos vamos a ver, vamos a ver cuál es el que gana, no, entonces ahí se los encargo amigos, ya saben dónde, Donde elegir el siguiente camión amigos Para nuestro siguiente video Y pues amigos vamos a ir observando pues nuestro trailer No vamos a aplicar aquí un poco de freno motor Amigos escuchen esto Uy como suena ese freno motor A ver nuevamente vamos a escucharlo Ah no hombre amigos Suena super bien De hecho aquí tenemos que subir esta parte Nos vamos a ir justamente por acá amigos Por este puente Perdón les iba a decir túnel Este puente amigos Vamos a bajar acá una marcha Porque la subida está pesada Hombre amigos si le pesa el trailer Vamos subiendo ¿Qué les gusta más amigos de este trailer? A mi me gustó mucho como que los leds De los faros Esos leds la verdad es que lucen super bien Metemos por acá la quinta Y vamos a aplicar freno de motor Ahí venimos aplicando el freno de motor Como suena amigos Uy que belleza Qué belleza este Kenworth T600 Vean nada más Lo vamos a incorporar por acá Así que mucho cuidado Ahí nos incorporamos Y nos vamos a ir por la libre amigos Hoy nos iremos por la libre Rumbo hacia Culiacán De hecho ahí dice La de cuota y la libre Vale entonces Nos mantenemos sobre esta carretera Ponemos por acá la séptima Ahí dice Culiacán Un poco de freno motor Hombre amigos Cómo suena eh A ver escúchenlo Ahí está Perfecto Nos vamos a ir hasta Cozala Amigos Cozala Es como una zona un poco montañosa De hecho por aquí Si se dan cuenta amigos Ya se ve como que Un poco montañoso todo ¿No? Así que pues amigos Vamos a darle velocidad Cuidado por acá amigos Que el de Pitic Se quiere incorporar Hay que tener precaución Con ese compa Listo Vamos a verlo Miren de perfil ¿Ya vieron cómo está el chasis? Está súper largo O sea entre la cabina Y la primer caja amigos Hay una separación Bastante grande No hombre Esto le da mucha ¿Cómo se puede decir amigos? Le da mucho Mucho porte al camión O sea se ve con mucho porte También por acá Le pusimos esos Fenders Ahí en las ruedas traseras Y les voy a meter Las luces amigos Ahí van las luces Ya nomás amigos Cómo les guiña el ojito Ey 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 Este compa me va rebasando amigos ¿Qué onda con ese vato? Ese vato Intentando rebasarme amigos ¿Quiere rebasar este trailer? ¿Cómo ven amigos? ¿Lo alcanzamos Y lo rebasamos? No hombre amigos La verdad es que Este camión Y el interior también me gustó mucho Vean el interior La verdad es que luce Súper bien amigos Súper bien este interior De este trailer Si es así amigos Si es así pues Bien amigos No se les olvide No se les olvide Dejar el poderosísimo Bien ahí Esto también Esto también Ok Porque esto es súper importante Voy a frenar aquí un poco amigos Porque dice Disminuya su velocidad Ok Vamos a ir disminuyendo la velocidad Estamos llegando por acá A un pueblito Vamos a verlo nuevamente De frente Me gusta mucho el frente No sé por qué Pero bien Luce espectacular este camión Vamos a ponernos por este lado Ahí está Dale voy a bajar un poco Porque por aquí me parece Que hay unos topes Hay unos reductores de velocidad Por este lado Así que vamos a darle suave Vamos a darle suave amigos Pero miren Tenemos oportunidad De aplicar esta técnica Pasarnos el tope Por un lado Es que traemos el camión Muy bajito Bien Cuidado con ese compa Ey Ey Dame chance Dame chance Gracias Amigos Amigos Aplicamos dos técnicas En uno Pasarnos los topes Por un lado Y aventar la lámina Dos técnicas en uno Estuvo bueno ¿No? Miren por aquí Cuidado ya Porque miren Ahí adelante Ya vieron quién viene Uy Ojito amigos Que acá adelante Viene la guardia nacional Nomás que viene muy lenta A ver si me la llevo de una vez Vamos a aplicar el rebase amigos No hombre Ya le pisó eh Ya le pisó amigos Se cancela Porque también viene uno de frente Vieron como le pisó amigos Activó el modo Toretto Esa patrulla Se fue amigos Nos dejó muy atrás Y es que la verdad Venimos algo pesados eh Traemos un peso Bastante considerable En este trailer Entonces pues amigos Si le cuesta un poco de trabajo Levantar velocidad Ponemos por acá La séptima Ahí va el de Castores A ver si Oigan Les gustaría amigos Un camión Tumeado de Castores Estaría bueno Ponlo acá abajo Si quieres un trailer así Estaría buenísimo eh Pero no sé No sé A ver ya veremos Ya veremos Que tanto se rifan amigos En este video Ya saben Ponemos por acá La séptima alta Perfecto Vean el paisaje amigos Me gusta mucho aquí Las montañas Como se ven Ya vieron Se ven muy padres No miren De este lado Se ve muy verde Voy a frenar aquí Un poco Porque vamos a entrar A una curva Un poco cerrada De hecho es la que se ve Ahí al fondo Esa curva amigos Por ahí vamos a pasar Entonces vamos Abriéndonos bien Vamos a ver Cómo se comporta El trailer aquí en la curva Vean nada más Qué chulada amigos Qué chulada Por ahí me quiero rebasar Un vato eh Me le cerré Vieron cómo ese compa Me quería rebasar En curva No hombre Ya no lo dejé amigos Nunca rebasen en curva Ahora por este lado Vean nada más Amigos Vean nada más Qué belleza Qué bello Es este Kenworth T600 Cuidado acá adelante Amigos Porque Se les quedó El carro Ey 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 Vean ese vato No hombre Ese compa amigos Vieron cómo se metió A mi carril Yo venía justamente A mi carril Yo venía bien A ver Vamos a bajar Acá una marcha Vamos bajando Una marcha amigos No hombre La subida está potente Esta subida Está potente Vean las ruedas Amigos Vean los riñas Que le pusimos La verdad es que También se ve Bastante bien Acá estamos ya En la séptima Perfecto Voy a checar espejos Amigos Checamos espejos Que todo está en orden Ok Listo Miren lo bueno De esta carretera Es que a esta hora Amigos Aquí son las 12 del día En el juego Bueno son las 11.54 Que a esta hora No hay mucho tráfico En esta carretera Entonces aquí amigos Podemos aumentar La velocidad Sin problema Vale Nada más que eso Si vean Ahí dice que no se puede Rebasar Ya vieron Ahí de ese lado Nos indica Que no se puede Rebasar En esta zona Un poquito de freno motor Vamos a escucharlo Por fuera amigos Por fuera me gusta Como se escucha Escuchen Ahí va eh Como suena eh amigos Aquí la bajadita Ahí va 3 2 1 Ahora No hombre amigos Este Este sonido Este sonido Suena espectacular eh Otra vez Otra vez Otra vez amigos Como que No se si ustedes Lo perciben Tiene como un Pequeño chiflido Como un turbo No se si lo alcancen A percibir amigos A escuchar Miren aquí que viene Bajada Lo vamos a escuchar De nuevo Miren pongan Atención eh 3 2 1 Ahora Ya vieron amigos Más amigos Ahí está También está También está medio Polarizado eh Por lo que estoy viendo Vean Los vidrios son Completamente oscuros Polarizados Muy bien eh La verdad es que si amigos Yo creo que si le doy Un 10 No se ustedes No se ustedes Pero yo si le pondría Un 10 Es este trailer Ahí le vamos a dar Un poquito de suavidad Amigos No hombre Suena potente eh Si que suena Bastante potente Escuchen No se si se alcanza A percibir Creo que Suena más El sonido Cuando estamos Dentro de la cabina Que cuando estamos Afuera Miren ahí va A través del freno motor Ya vieron Como que suena Un poquito más Ese sonido amigos Es más potente Miren por acá Vamos a pasar Esta presa Ya vieron la presa amigos Ahí está Y hay que tener precaución amigos Porque esta es zona De derrumbes Vale El otro día amigos Hice una ruta por acá Y todo amigos Toda la carretera Estaba llena de piedras Como ven Les gustaría Que hiciéramos un video amigos Yendo a zonas De derrumbes Estaría bueno eso ¿No? Para ir esquivando Ahí si es de estar Esquivando amigos Esquivando rocas Piedras Baches También Hay muchas cosas Y creo que es sobre Esta misma carretera Pero es más adelante Vale Ahorita nosotros Nos vamos a quedar En el poblado de Cozala Que está un poquito más Aquí al frente De hecho estamos A 60 kilómetros amigos De llegar a nuestro destino Venimos bien A una velocidad buena Venimos a 75 kilómetros Aunque En esta carretera amigos Se supone que la máxima Es 60 Pero bueno Yo vengo aquí a 70 Creo que 70 está bien Y ya por acá Nos dicen que precaución Porque hay unas curvas Peligrosas Entonces amigos Hay que tener precaución Por aquí en esta zona Vamos dándole suavecito Vamos dándole suavecito No hay nada de tráfico Amigos Se me hace muy raro Que no haya tantos vehículos Miren O sea Si hay vehículos Pero están como parados Aquí Miren Ya vieron Es que Creo que ahorita en Sinaloa Están pasando por unas cosas Complicadas ¿No? Alguien sabe Sobre ese tema amigos Por eso es que no hay tanta gente Aquí afuera Voy a frenar aquí De este lado Ok 20 la máxima Uy amigos Aquí ya encontramos Ahora si traficito Ya encontramos Algo de tráfico Y es justamente En esta zona Vean ahí al fondo Amigos Como se ve Venimos en una zona Bastante elevada Vean ese tremendo Tráiler amigos Uy que chulada Este tráiler Cuidado No hombre El de la moto amigos A ver si los puedo adelantar A ver amigos Como ven Hacemos un adelantamiento O que Aquí viene el de la moto Aquí está su casco Ya lo vi A ver Lo voy a adelantar Vamos a adelantar amigos Vean nomás Como se ve Al fondo Luce espectacular A ver A ver ahí Cuidadito 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 Perfecto Listo Y ahora si nos acomodamos Por acá No hombre Pero viene un autobús Vámonos Cuando piensas Que ya rebasaste Y venía otro autobús Ahora si amigos Listo No hombre Ven No hombre amigos Otro compa Por este lado A ver Vamos a darle suave No Igual me lo llevo Yo creo que igual No lo llevamos Vamos con todo Vamos 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 Eso amigos Y creo que adelante Viene otro Pero amigos Ya vieron Quién es este Aquí amigos El rebase No sé si lo voy a aplicar Como ven amigos Ustedes rebasarían A la policía federal Aquí en Sinaloa Pues yo sí Vámonos 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 Ya nada más que chulada De trailer amigos Uy no Si se merece uno de estos No La neta es que sí amigos La verdad es que Está súper chulo A ver Vamos por acá Muy bien Ya estamos aquí A 20 kilómetros amigos Prácticamente estamos llegando Estamos llegando A nuestro destino amigos Que es Culiacán Culiacán Sinaloa Es nuestro destino No perdón Cozalá No sé por qué dije culiacán No sé por qué dije culiacán Pero es Cozalá amigos Cozalá Acá en Sinaloa De hecho aquí en el GPS Ya se alcanza A ver por ahí el pueblito Entonces Quiero decir amigos Que estamos ya llegando Me impresiona mucho amigos Como que esas nubes Vean Como que hay niebla No sé cómo explicarlo Pero se ve muy padre Voy a frenar aquí un poco Aquí ya tenemos otro vehículo Que igual me lo voy a llevar Vámonos 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 Eso Súper bien Ahora sí aplicamos Más freno motor Perfecto Y de este lado amigos También hay que acomodar La carga Porque de este lado Es cuando sale más el trailer Ya vieron ese último trailer Cómo se va saliendo Ahí de la carretera Ahí está amigos Perfecto Freno motor Muy bien Y por acá adelante A ver Justamente Miren ahí Se alcanza a ver la Pemex Que dice que estamos llegando Ya aquí a Cozalá Amigos Estamos ya Muy muy cerca amigos De llegar al destino Aquí vamos a hacer un poco De maniobra amigos Vamos a hacer maniobra Porque las calles Son muy reducidas Ok Entonces va a ser aquí Miren Aquí voy a poner Dirección a la izquierda Y freno Porque hay un tope Y luego giramos a la izquierda Vale Bajamos unas marchas Y vamos apreciando amigos Este tremendo trailer Que traemos el día de hoy ¿Ven eso? Que chulada de trailer amigos A ver si no Banqueté un poco por ahí Pero necesitamos pasar bien atrás amigos El último trailer ¿Pasó bien? Uf Apenas si pasó ¿Eh? Voy a jugar adelante Ya ven amigos Por cuidar atrás Descuidar adelante Eso es lo que pasa amigos Ahora hacia la derecha Direccional derecha A ver Vamos a girar Vamos a hacer el giro Vamos a hacer el giro amigos Giro total Eso Perfecto Y vamos a dejarlo amigos En la empresa que está al fondo ¿Vale? En esa empresa que se vea el fondo Que no sé por qué Es una empresa de construcción Tope Uy aquí hay unos topes gigantes Cosa eh Hay unos topes pero gigantes amigos A ver Suave Eso Tenemos un camión bajo Bien Pero los pasa bien eh Pasa muy bien por acá Los topes se vean Nada más que chulada amigos Cómo va llegando ahí el trailer Aquí en la empresa Y aquí Ahí amigos Uy no hombre Casi le doy Vean amigos Casi le daba A ver Un poquito de la reversa Un poquito de la reversa Ahí mero Ahí mero Yo creo que lo vamos a dejar por acá amigos Ahí está Nuestro bello Kenworth T600 Acá de este lado En Sinaloa ¿Vale? Amigos Si les gustó este viaje Pueden dejar uno de estos O uno de estos Pásenle este video A algún amigo Que también le gustan los trailers Los camiones Les dejo una ruta más por acá Y si quieren ver más videos Como este Piquenle de este lado ¿Vale? Cuídense mucho amigos Nos vemos en el próximo viaje Adiós Bye 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 bye